Y de temas judiciales pasamos a seguridad siempre relacionados y es que en horas de la madrugada la Policía Nacional Civil realizó un operativo en la zona occidental del país que dejó decenas de pandilleros y colaboradores detenidos, entre ellos los supuestos responsables del asesinato de la familia Pimentel en Sonsonate. Llegaron hasta los municipios de Nahuizalco, Sonsacate, Huayúa e Izalco del departamento de Sonsonate. ¿Cuántos hay aquí? ¿Solo ustedes? Palo, quiero aquí afuera, por favor. El objetivo, capturar a 50 pandilleros, colaboradores y palabreros de la AMS que operaban en la zona. Sin embargo, solo se hicieron efectivas 35. Y por lo tanto, pues creemos que hemos logrado un buen porcentaje de las capturas que teníamos programadas. Este es un esfuerzo del departamento de investigaciones, de la delegación de Sonsonate, juntamente pues en coordinación con la Fiscalía General de la República, específicamente el área de vida de la Fiscalía. Con las detenciones, las autoridades aseguran que se están resolviendo al menos seis casos de homicidios, entre estos los de un custodio de centros penales y el de la familia Pimentel, que fue privada de libertad, torturada, asesinada y posteriormente enterrada en el mes de enero de este año. En esta misma estructura, la que se relaciona con la privación y posterior muerte de la familia Pimentel, si ustedes recuerdan, en enero de este año, prácticamente esta es la estructura que participó y también ahí vienen algunos que también están involucrados en este mismo hecho delictivos. Con estas detenciones, las autoridades de seguridad dicen que están dando un fuerte golpe delincuencial. De junio a la fecha se contabilizan 13.902 capturas. De estas, 872 son por el delito de homicidio, 1.071 por lesiones, 626 por extorsión y 273 por violación. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.